nos enseña que era un mandato de Dios de que el judío no tenía que tomar mujeres paganas mujeres, aleluya, así como le advirtió a Salomón porque el corazón le iban a hacer desviar las mujeres alabado sea el nombre del Señor aleluya, la Biblia nos habla de que esta mujer se casó con Acab, rey de Israel y la trajo a vivir al palacio y comenzó hermanos a introducir muchas cosas paganas dentro del pueblo de Dios por ejemplo la Biblia nos enseña que comenzó a enseñar a las mujeres a pintarse con antimonio, con pinturas a dejar entrar, aleluya, la sensualidad dentro del pueblo del Señor aleluya, y el que tenía, aleluya, que corregir esas cosas la había seducido y no decía nada alabado sea el nombre del Señor en una palabra ella tomó el control del rey aún dice que ella tomaba decisiones y usaba el anillo del rey para sellar para que vean que era una orden del rey aleluya, aleluya, la Biblia dice que el pueblo comenzó a entrar en una apostasía aleluya aleluya y usted sabe que cuando la apostasía comienza a entrar aleluya vamos a comenzar alabados sea el nombre del Señor el Señor a cerrar el cielo aleluya va a comenzar a haber hambre porque la Biblia dice que cuando la apostasía entró aleluya en el reinado de Asael comenzó a entrar hermanos aleluya el hambre la necesidad por toda la tierra por cuanto habían dejado entrar la apostasía en el pueblo del Señor a donde tenían que estar vigilando estar atento y en estos tiempos Dios sigue levantando hombres para exterminar aleluya la inmoralidad las cosas que a Dios no le agrada aleluya todavía Dios está observando está cuidando su iglesia su amada su escogida para que no entre la abundanidad para que no entre la apostasía pero tenemos que estar atentos tenemos que estar bien parados alabados sea el nombre del Señor aleluya la Biblia dice que ya acá comenzó aleluya la apostasía la apostasía a moverse dentro del reino bendito Dios y aún los falsos profetas profetizando mentira engaño profetizando aleluya falsas victorias alabados sea el nombre de Jesús aleluya poderoso poderoso es el Señor poderoso es el Señor para darnos victoria la Biblia nos enseña que acá no le gustaba que le dijera la verdad acá tenía a un profeta y lo tenía lejos aleluya lo tenía allá aislado no quería que se juntara con los profetas que él tenía la Biblia dice que había aleluya ochocientos cincuenta profetas cuatrocientos cincuenta profetas de hasta y cuatrocientos profetas de Baal y eso comía en la mesa de Jezabel que quería decir que eran profetas mantenidos alabados y el nombre del Señor aleluya y así comienza ese espíritu a operar en los siervos del Señor comienza a hacerle aleluya seducir comienza a hacer regalos aleluya y ya el profeta quería profetizar lo que a ellos les gustaba porque eran mantenidos aleluya pero acá no lo ha llamado el hombre acá no lo ha llamado Dios aleluya y tenemos que hablarle la verdad porque el que lo mantiene es el Señor alabado siendo hombre de Jesús alabado sea el nombre del Señor pero viendo hermanos la maldad que se estaba multiplicando acá quería la viña de Nabó y Nabó se paró firme dijo guárdeme Jehová que yo vendiera la heredad de mi padre guárdeme Jehová en una palabra Nabó estaba diciendo guárdeme Jehová que yo vendiera la palabra guárdeme Jehová alabado 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 sea el nombre del Señor y dice la Biblia que él se volvió a la casa enojado entonces la mujer le comenzó a preguntarle qué es lo que te pasa a veces los esposos también están así tirando la trompita cuando le llaman a comer no quieren venir a comer o están enojados alabados sea el nombre de Jesús aleluya pero dice la Biblia que ella dijo come en una palabra lo que tú estás deseando yo te lo voy a dar y dice que ella levantó calumnia sobre Nabor aleluya firmó y le dio contra todos personas que dieran falsos testigos sobre Nabor y Nabor murió apedreado aleluya como Esteban alabado sea el nombre de Jesús apedreado por mantenerse de no vender lo que Dios le ha dado alabado sea el nombre del Señor y así también muchas veces nosotros corremos peligro aleluya pero qué lindo hermano que podamos confiar en el Señor porque Él es el que pelea por nosotros muerto dice Nabor en Jerusalén y Dios había hablado a Elías que iba a exterminar la casa de acá por cuanto la maldad había multiplicado por cuanto ellos no se querían arrepentir por cuanto ellos no querían a volverse a Dios a mejorar sus obras y dice la Biblia hermanos en una profecía Dios le había hablado aleluya a Elías que iba a levantar a Asael que iba a levantar a Jehu y que iba a levantar aleluya alabado sea el nombre del Señor al profeta Eliseo que iba a ser sucesor de Elías pero sabe que ese trabajo no lo hizo Elías ese trabajo lo terminó Eliseo Eliseo unge a Asael como Rey y mientras él estaba ungiendo él se quebrantó Eliseo en el espíritu porque querido hermanos cuando Dios muestra cuando alguien va a ser levantado porque le va a mostrar el futuro y dice que Eliseo comenzó a llorar y a ver lo que Asael iba a hacer de acá a varios años se comenzó a quebrantar alabado sea el nombre del Señor aleluya y dice la Biblia hermano que Eliseo mandó a unos profetas jóvenes que él estaba instruyendo ve y unge a Jehú como Rey pero escucha bien lo que te voy a decir ve y háblale a Jehú úngelo y pega la vuelta y corre no pares le dijo y que lindo hermanos que esos hombres se puedan levantar en estos tiempos hombres jóvenes valientes jóvenes valientes amados 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 aleluya amados amados porque sabe que Jehov era un un hombre guerrero de la de las tropas de acá amados era del ejército de acá amados amados pero Dios cuando quiere hacer aleluya algo amados 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 deseo Eliseo fue y habló donde estaba la tropa y le dijo oye príncipe y Jehov dice levanta la voz y dice a quien de todos nos estás hablando y el profeta joven le dijo a ti Jehov te hablo ven entra a la casa así dice Jehová alabado sea el nombre del Señor y cuando Jehová entra a la casa es ungido y el profeta le da un mandamiento de parte de Dios una orden que él tiene que hacer aleluya y que el himno es cuando Dios nos ordena y que nosotros podamos obedecer que podamos contentar el corazón de Dios a través de nuestra obediencia alabados y al nombre de Jesús la Biblia dice que Jehová recibió la palabra y los compañeros que estaban con él le preguntaron y le dijeron ¿qué te dijo ese loco? ¿qué te ha dicho ese loco? porque muchas veces nos dicen así estos locos pero bendita locura alabados sea el nombre del Señor y Jehová y Jehová le dijo tú lo sabes esas palabras entonces le dijo Dios me ha llamado Dios me ha ungido como rey entonces tocaron trompeta y se pusieron al lado de Jehová todo ejército de acá ahora se dio vuelta la cosa alabados sea el nombre del Señor aleluya y dice que Jehová comenzó a ejecutar lo que Dios le había encomendado comenzó a ejecutar a comenzar a exterminar la casa de acá comenzó a matar a todos sus hijos hasta llegar a Jezabel alabados sea el nombre del Señor aleluya comenzó a matar a exterminar a los falsos profetas aleluya pero miramos como Jehová comienza a hacer una estrategia para atrapar a los falsos profetas él le dijo corran inviten le lleven cartas a todos que vamos a hacer un culto a Baal aleluya porque si le decían vengan vamos a adorar al Dios vivo nadie viene aleluya pero si le decimos vengan que va a venir profeta fulano hacen fila porque la gente quiere que le profeticen la gente quiere que le mientan porque eso es lo que la gente quiere que le hable mentira aleluya pero acá no estamos para mentirle a la gente estamos para decirle la verdad y la verdad os hará libre la verdad le cortará las cadenas alabados y a su nombre alabados y al nombre de Jesús entonces los congregaron a todos los falsos profetas y cuando estuvieron todos reunidos Jehovio dijo no escape ninguno y comenzaron la matanza aleluya alabados y al nombre del Señor aleluya que lindo hermanos que cuando el hombre de Dios que Dios le ha llamado obedece lo que Dios le está mandando a limpiar porque él le mandó limpiar la casa de acá aleluya y que bien aleluya cuando Dios levanta un hombre aleluya y le pone la casa del Señor es para limpiar el altar es para limpiar la casa del Señor para sacar el pecado la mundialidad las cosas que a Dios no le agrada para quitar la sensualidad dentro de la casa del Señor alabados y al nombre de Jesús aleluya para decirle a las mujeres que se pintan que la sierva del Señor no tiene que hacer esas cosas si usted quiere hermosearse porque hoy a muchos le miente que la pintura le deja linda hermosa es una mentira del diablo si usted quiere verse aleluya linda tiene que orar porque dice que la oración en aceite hermosea el rostro alabado alabado sea el nombre del Señor no es que se ponga una pintura y se pinte como aleluya como payaso alabado sea el nombre de Jesús a eso a Dios no le agrada a vestirnos correctamente como a Dios le agrada aleluya pensando aleluya en no tentar a nadie tanto a hombre como a mujer porque un día daremos cuenta delante de Dios alabado sea el nombre de Jesús para sacar el pecado y usted sabe que cuando hacemos esas cosas aleluya mucha gente no se contenta aleluya y como le dije y le vuelvo a repetir a mi no me interesa si la gente se contenta aleluya acá Dios nos ha levantado es para que aleluya Dios pueda sonreír por las cosas que hacemos por las cosas que obedecemos aleluya y cuando nosotros le somos fiel a Dios Él trabajará con nuestros hijos aleluya usted va a ver en lo que hemos leído en el capítulo 10 versículo 30 bendito Jesús dice así segunda de reyes capítulo 10 versículo 30 y Jehová y Jehová dijo a Jerú por cuanto has hecho bien ejecutando los rectos delante de mis ojos e hiciste a la casa de acá conforme a todo lo que estaba en mi corazón tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación que lindo hermanos cuando nosotros obedecemos a Dios cuando hacemos la voluntad de Dios cuando Dios nos manda aleluya ejecutar algo que a Él no le agrada comenzamos a limpiar las cosas que a Él no le agrada hay bendición para nuestra vida alabado sea en nombre de Jesús le ponemos contento a Dios aleluya y sabe que la fidelidad de Dios comienza a trabajar con nuestros hijos comienza a trabajar con nuestra familia pero hay que obedecer hay que obedecer aleluya tenemos que caminar como hablamos anoche aleluya con temor y temblor tenemos que caminar porque estamos en este suelo de tierra para marcar una diferencia alabado sea el nombre de Jesús aleluya pero si usted quiere que Dios trabaje con su familia con sus hijos con mi hija yo tengo que ser obediente yo tengo que hacer lo que Dios me manda hacer alabado sea el nombre de Jesús aleluya pero si yo no obedezco que voy a esperar que voy a esperar aleluya si Él nos manda y Él le dice a Jerobo por cuanto has hecho bien ejecutando los restos aleluya haciendo los restos sacando las cosas que a Dios no le agrada limpiando la casa de acá aleluya tus hijos se sentarán en el trono hasta la cuarta generación aleluya hoy queremos la bendición pero no hay obediencia no hay obediencia tenemos que obedecer aleluya meternos en la obediencia de Dios obedecerle a Dios a través de su palabra aleluya mirar lo que a Dios le agrada para que Él pueda decir y dar testimonio esta es mi hija este es mi hijo en quien yo tengo complacencia alabado sea el nombre de Jesús aleluya pero miramos hermanos que Jeú hizo todo lo que el Señor le mandó por eso Jesús dijo aleluya que somos siervos inútiles hicimos todo lo que nos mandaron y siervos inútiles son aleluya aleluya a nadie le gusta que le diga inútil pero el Señor nos dice que somos siervos inútiles aleluya porque dice después sigue leyendo el versículo 31 que Jeú guardó cosas en su corazón que siguió aleluya los pecados de la casa de su padre por eso la fidelidad es hasta la venida de Cristo la fidelidad no es a media tenemos que serle fiel hasta la muerte alabados y al nombre de Jesús aleluya usted va a ver en el libro de Oseas que dice que Dios va a tomar carta después le habló el libro de Oseas capítulo 1 versículo 4 que Dios juzgará la casa de Jeú por cuanto nos dejó la idolatría aleluya será que acá nos dejamos la idolatría en nosotros aleluya será que todavía hay idolatría en nuestro corazón aleluya alabados y al nombre de Jesús pero tenemos que sacar todo lo que a Dios no le agrada tenemos que quitar todas las cosas que a Dios no le agrada no sacar las cosas a media sino todas aleluya exterminar sacar todo todo lo que está en nuestro corazón no dejar nada oculto alabados sea el nombre de Jesús porque eso va a traer problemas si hay cosas ocultas en los corazones aleluya por más victoria que hayamos tenido y si hay cosas ocultas en los corazones que decía nuestro hermano esclavos somos y el esclavo no permanece en la casa tarde o temprano lo saca pero el hijo si permanece en la casa porque el hijo ha entendido la obediencia ha entendido la santidad ha entendido que tiene que guardarse alabados y el nombre del señor aleluya por eso que Dios nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo aleluya tiempo de limpiar nuestro templo tiempo de limpiar nuestro templo de sacar las cosas que a Dios no le agradan de comenzar a exterminar aleluya como conocen se nos habla en el capítulo 3 versículo 5 que tenemos que sacar la idolatría aleluya que está dentro de los corazones aleluya poderoso es el señor para darnos victoria porque Dios aborrece la idolatría porque ama más que a Dios aleluya y que dice el primer mandamiento dice amarás a tu Dios con toda tu fuerza con toda tu mente con todo tu corazón porque yo soy Dios celoso aleluya aleluya él no cera como esposa aleluya o el esposo no cera la esposa cuando anda hablando con alguien se pone celoso el esposo aleluya alabado sea el nombre del Señor así también es nuestro Dios cuando su esposa su amada está coqueteando con las cosas de este mundo comienza aleluya a tener celo celo porque él quiere aleluya su esposa para él que le alaben que le glorifique a él alabado sea el nombre del Señor aleluya pero cuando hay cosas en el corazón aleluya hay una división hay un partimiento aleluya se quiere repartir un lado para acá y un lado para allá aleluya que no seamos como Efraín Efraín no quería dejar sus ídolos Efraín es una torta no volviada aleluya para que Dios termine la obra que él ha comenzado tenemos que obedecer él está dispuesto aleluya pero depende de usted y de mí es tiempo de limpiar amada iglesia del Señor limpiar nuestro templo y esa es la orden que Dios nos está dando limpiar porque él viene pronto y su galardón con él alabado sea el nombre de Cristo y recuerde que nuestro galardón no está aquí en este suelo de tierra allá está arriba está nuestro galardón alabado sea el nombre de Cristo pónganse de pies en esta noche y vamos a orar aquel que aleluya que sienta en su corazón aleluya